Señores, otro hecho sangriento tenemos, y es que cierto hermetismo rodea la muerte de una mujer en San Felipe, Villamella, quien fue asesinada a puñaladas y golpes. Juan Carlos Navarro, nos cuenta los detalles ahora. Isidora Santos, Tina, de 56 años de edad, murió a consecuencia de heridas punzocortantes en el cuello, ocasionadas por desconocidos en circunstancias que se investigan. El cadáver fue encontrado alrededor de las 11 de la mañana del pasado domingo, debido a que sus vecinos se extrañaron que no visitara la iglesia como era costumbre cada domingo. Estaba parada aquí con una persona que estaba de espalda, la otra cristiana que iba pasando, le boció que si se iban juntas, y ella le dijo, yo voy ahora, pero la persona que estaba con ella nunca le dio el frente a la que iba pasando por ahí, porque estaba de espalda hacia la puerta. La muerte de la mujer se envuelve en un velo de misterio. Los familiares de la UCCISA dijeron sospechar de quién la mató, pero rehusaron dar detalles al equipo de NCDN. La característica que ella dio sobre la persona que vio coincide un poco con la persona que estamos cayendo a la trabe, si la policía lo agarra. Los familiares de Isidora Santos dicen que esta no tenía problema con nadie, pero tenía una litis con inquilinos de una vivienda de su propiedad, quienes se negaban a pagar varios meses de alquiler de atrasos. Juan Carlos Navarro, NCDN.